Señala el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que se debe de esperar a que concluya el 2019 para saber si es o no el año más violento y aclara que la inseguridad es un producto histórico que no se acaba de un día para el otro. La inseguridad es un proceso social que pudiéramos incluso calificar de histórico y que siendo histórico no lo vamos a revertir de un día para otro. Al reunirse con senadores, integrantes de la familia LeBarón levantan el tono de voz y señalan que la ley no debe de ser selectiva y todos los casos de crimen y delito deben de investigarse por igual. Cualquier crimen que se cometa en México debe recibir el mismo tipo de atención y movilización que el que estamos recibiendo las familias Miller, Johnson, LeBarón, Blankford, esos, todos ellos. La justicia no puede ser selectiva ni de capricho. El Instituto Federal de Telecomunicaciones da a conocer que Imagen Televisión ha permitido que la generación Millenials mantenga la televisión abierta entre sus preferencias de consumo de contenidos audiovisuales y la coloque entre sus favoritos. De acuerdo con la última encuesta nacional de ocupación y empleo elaborada por el INEGI, cuatro de cada diez trabajadores del país no recibirán aguinaldo este año, señala el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, también Alfonso Durazo, que también, por supuesto, hubo un gasto récord en materia de seguridad y de protección civil. Se actualizaron las cifras tras el enfrentamiento del fin de semana entre fuerzas de seguridad y criminales en Villa Unión Coahuila. El saldo de muertos subió a 23, 17 presuntos agresores, dos civiles no armados y cuatro elementos policiales. La cifra de detenidos también incrementó a 10. A poco más de cuatro meses de entrar en operación, la plataforma Alertadores de la Corrupción ha recibido 40 mil denuncias ciudadanas por ese delito. Además, ayer la Secretaría de la Función Pública y Linaí presentaron la Guía de Transparencia Proactiva que busca que las dependencias federales den a conocer información útil y clara. Tras el asesinato de Abril Pérez, ocurrido pocos días después de que su esposo, que la había golpeado previamente, fuera liberado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó como fatal el actuar del juez Federico Mosco. En ese sentido, dijo que el gobierno tiene bajo la lupa el actuar de los jueces con pleno respeto a la autonomía del Poder Judicial para combatir la impunidad. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Es un placer saludarlos el día de hoy aquí en Imagen Noticias. Dos horas y piquito de información, tanto nacional como internacional. Así es. Tú eres el de internacional. Quique Villanueva, buenos días. Muy, muy buenos días. Oye, pues el presidente Trump en el prompter, Trump en el país. Resulta que no deja títere sin cabeza al presidente de Estados Unidos y el de Francia, Emmanuel Macron, discutieron públicamente sobre su enfoque para contener la amenaza de terrorismo y una visión compartida para el futuro de la OTAN. Ambos se enfrentaron debido a los comentarios hechos por el mandatario francés, los cuales sostuvo. Señor Roberto López Olvera, Robert, buenos días. Buenos días, Paco, Kike, amigos, ¿cómo están? Buenos días, feliz miércoles. En los deportes se llevó a cabo la asamblea ordinaria de la Liga MX, esto en la Federación Mexicana de Fútbol, en la que los dueños tocaron temas importantísimos como la reducción de extranjeros, algo que hacía falta. Será de manera progresiva. Por fin dejaremos de contar con extranjeros petardos que nada más vienen de paso y sí se le dará desarrollo a futbolistas mexicanos. Además, también la complicación del tema Fidel Curi, Veracruz con la Federación Mexicana de Fútbol y muchos temas más. Y además, querido Paco, hoy arrancan las semifinales de la partida de 2019 allá en Monterrey. Monterrey recibiendo al conjunto del CAC. Muy bien, se van a poner buenos. Marlene, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo estás, querido señor? Muy bien. Buenos días también allá en casa. Pues bueno, malas noticias. Les cuento que fue encontrado sin vida el actor y cantante de K-pop, Cha In-ha. El joven de 27 años fue vocalista y bailarín de la banda Surprise U y participó en programas tanto de radio como de televisión allá en Corea del Sur. Más adelante, los detalles, porque es la tercer muerte que se da en la industria en ese país. Así que vamos a estar contando. Sí, ha habido varios decesos lamentables. Estaremos contando jóvenes, apenas 27 años, un pequeño. Más adelante los detalles. Gracias. Súper pequeño. Gracias. Samantha Robles, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarte, Marlene Stahl, Quique, mi querido Robert. Bueno, amigos de Imagen Noticias, yo me vengo abrigada porque hace frío, claramente. Estamos hablando de 9, 8 grados centígrados, esto en general, en todo el centro del país. Y aparte vemos una República Mexicana totalmente despejada, bien bonita. No hay ningún sistema ahorita tropical. ¿Para qué demos clic? Gracias. Buenos días. Adiós. Gracias. Porque apenas iba. Ah. Fíjate dónde no está bonito. Aquí, Paco, en la región noroeste, suroeste de Estados Unidos. Baja California, Sonora y el norte del estado de Chihuahua, ahí nublado. Lluvia y ambiente frío, gélido. Se va a estar formando con la llegada del Frente Frío 20 que ingresa hoy al noroeste del país, pues en la parte suroeste de Estados Unidos, una tormenta invernal. Entonces, todo este aire gélido empezaría a descender al noroeste. Lo comento de nueva cuenta, el resto del territorio nacional prácticamente de mitad. A finales de diciembre es donde veremos cambios, mientras solamente el noroeste y norte del territorio nacional. Y lo demás, pues calor por la tarde, frío por la mañana, para que así carguemos con la chamada. Mexicali, ¿cómo va a estar? Nublado y con lluvia. Tenemos un pronóstico de baja de termómetros. Porque, mi suerte. ¿Vas para allá, Lucia? ¿Vas para allá? Mañana. Ah, bueno, pero mañana va a estar peor. No sé. No sé. Lo dirás de broma. Bueno, y mire, desgraciadamente, el caso de Abril, la joven madre que sufría de violencia intrafamiliar, que fue golpeada por su exmarido con un VAT, ¿no? Y que eso no era un intento de feminicidio, y que hace unos días fue asesinada de manera misteriosa, asumando protestas y clamor que han llegado hasta el pleno de las cámaras de diputados y senadores, y que cada vez también hay más voces para esclarecer lo ocurrido e investigar y sancionar a los jueces que liberaron a su principal agresor y sospechoso de su muerte, su exesposo. Más adelante le tengo todos los detalles de lo que nunca, nunca debió ocurrir. Y en este momento son las 5 de la mañana con 56 minutos. Lo invito a participar con nosotros, como todos los días, en nuestras redes sociales y le presento el resultado de nuestra pregunta del día de ayer. ¿Cuál es el delito de mayor incidencia en su colonia, ciudad o comunidad? Así quedó el siguiente homicidio. Nos dijo el 11%, robo el 86%, secuestro el 3%. Gracias a los que participaron. Y hoy nuevamente hay que seguirnos. Mire, aquí están apareciendo nuestras redes sociales. Arroba imagen sea. Y dígame, ¿de qué tipo deben ser las sanciones de haberlas para el juez que liberó al exesposo de Abril Pérez? Sagaón. ¿Deben de ser sanciones económicas, sanciones penales o laborales? Abre los ojos, es nuestro hashtag. Hay que utilizarlo durante todo el día para platicar con nosotros en redes sociales. Quédese aquí con toda la información. Hacemos una pausa y regresamos. Un cortocircuito en un transformador de luz provocó la movilización de los equipos de emergencia en la colonia Centro, en la alcaldía de Cuauhtémoc. El incidente provocó que dos trabajadores de una empresa privada quedaran atrapados en un elevador de carga en el noveno piso de un edificio. Al cabo de algunos minutos, trabajadores de la CFE restablecieron el servicio de energía. Combatir al crimen organizado y garantizar la seguridad de los mexicanos es una de las principales tareas de los tres niveles de gobierno. Como parte de la Estrategia de Paz, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que fueron destruidas 1.464 armas de fuego, las cuales fueron aseguradas en diversos operativos en Durango y Sinaloa. Dentro de este armamento se encontraban rifles AR-15, los famosos cuernos de Chivo y Barret calibre .50. Algunas armas tenían piedras incrustadas e imágenes religiosas como de Jesús Malverde, el llamado santo de los narcos y otras estaban chapeadas en oro. Mientras tanto, a la octava zona militar de Reynosa, la Sedena también destruyó 1.628 armas de fuego que fueron decomisadas en los últimos seis meses. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien estuvo presente en la destrucción, acusó a las aduanas que hay en la frontera con Estados Unidos de permitir el tráfico de armamento, por lo que llamó a las autoridades federales a poner un alto al contrabando de armas. Y aquí en la Ciudad de México, la Sedena destruyó como parte del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, 528 armas de fuego, de las cuales 216 eran cortas y 312 largas. Dentro de este programa, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que en este 2019 se han entregado de forma voluntaria 4.562 armas de fuego. El tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México es uno de los principales generadores de la inseguridad que se vive en México. Precisamente en este contexto, aumentó el número de detenidos por los enfrentamientos que se registraron este fin de semana en Villa Unión Coahuila, pero lamentablemente también aumentó el número de muertos. Fueron las palabras de un elemento del mando único replegado en el patio trasero de una vivienda del municipio de Villa Unión durante el ataque perpetrado por miembros del cártel del noreste a ese municipio. Este martes fue filtrado un video donde se puede observar cómo los 15 policías del mando único destacamentados en ese poblado de la región de los cinco manantiales de Coahuila hicieron frente al grupo criminal. Los refuerzos tardaron una hora en arribar a Villa Unión. Los agentes, solo armados con pistolas cortas, pidieron en repetidas ocasiones apoyo. El saldo a esta noche es de 23 personas muertas, 17 de ellas presuntos agresores, dos civiles no armados y cuatro elementos policiales. La cifra de detenidos también incrementó. La Secretaría de Seguridad informó que ya son manties. Para Imagen, Magda Guardiola. Ayer familiares y amigos, además de compañeros, despidieron a Joaquín Cabrera, bombero del municipio de Villa Unión, que fue secuestrado y asesinado por presuntos sicarios del cártel del noreste que atacaron la alcaldía el pasado sábado a bordo de un camión cisterna del heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova. Los restos de Joaquín Cabrera fueron llevados al panteón municipal. Este último enfrentamiento que se registró en Coahuila reabrió el debate sobre la estrategia que se debe de implementar para combatir la inseguridad que tanto daño le hace a los mexicanos. El domingo, primero de diciembre, se convirtió en el día más violento del año y precisamente el 2019 podría pasar también a ser el año más violento. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros meses de la actual administración, los delitos de alto impacto tuvieron un aumento considerable al cometerse diariamente 99 asesinatos, tres feminicidios, cinco secuestros y 24 extorsiones. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró que la inseguridad que se vive actualmente se debe a las acciones inadecuadas, fallidas e inconsistentes que generan una mala estrategia del gobierno federal, por lo que es necesario un cambio en las acciones, incluso un cambio de funcionarios. El presidente tiene que recapacitar en su estrategia y si en su estrategia, si recapacita y en su estrategia, pues ya no cabe el secretario que se vaya. Lo que hemos visto del secretario, como lo discutía un día con alguien muy cercano al presidente, me dijo que es una persona honesta. Es que yo creo que en México hay muchas personas honestas y capaces, o sea, no necesitamos solamente funcionarios honestos, necesitamos funcionarios honestos y capaces, porque también es una deshonestidad agarrar un puesto para el que nunca te has preparado. Sobre estas cifras que presentó el secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, consideró que se tendrá que esperar a que termine el 2019 para confirmar si ha sido el año más violento. Durazo argumentó que la inseguridad es producto de un largo proceso social que no se va a revertir de un día para el otro. Vamos a esperar a que concluya el año para poder decir si efectivamente o no este 2019 es el año más violento, porque todavía no concluye. La inseguridad es producto de un larguísimo proceso social que pudiéramos incluso calificar de histórico y que siendo histórico no lo vamos a revertir de un día para otro. Pero de un día para otro, sí está el diseño y el empeño de todo el gobierno por lograr muy pronto los resultados que la sociedad mexicana anhela y merece. Vamos a lograr pacificar a nuestro país. Por su parte, el presidente López Obrador insistió en que no va a cambiar la estrategia de seguridad. Durante su conferencia mañanera, reconoció que el pasado 1 de diciembre sí fue el día más violento de su administración con 127 homicidios, pero los atribuyó a los enfrentamientos en Coahuila. Destacó que en los reportes de incidencia delictiva de lunes solo hubo 77 homicidios. Asimismo, garantizó que las condiciones de seguridad irán mejorando poco a poco. No, no, porque lo que quieren, con todo respeto, es que regresemos al uso de la fuerza y apostar a las limpias, al exterminio, el mátalos en caliente. Eso no. Esas políticas fascistoides, no. Sobre el caso LeBarón, anoche habitantes de Janos cerraron nuevamente la carretera Janos Nuevo, casas grandes en Chihuahua. Ellos piden la liberación de los hermanos Hernández, quienes fueron detenidos el pasado domingo por su presunta participación en el asesinato de los seis niños y las tres mujeres de la familia LeBarón. Los hermanos Mario y Manuel aseguran que son inocentes y las autoridades los están usando como chivos expiatorios. Aunque para la Fiscalía General de la República los hermanos Mario y Manuel Hernández habrían participado en el asesinato de los nueve miembros de la familia LeBarón, para sus familiares y habitantes del municipio de Janos, Chihuahua, estos dos hombres capturados casi un mes después del ataque son inocentes. No quisieron hacer su trabajo y se les hizo fácil y vinieron y agarraron personas y les sembraron drogas para, por la presión que dice usted que les tienen, pues se llevaron chivos expiatorios. Eso es lo que nosotros pensamos. De acuerdo con la versión que Mario y Manuel le contaron a sus familiares, a las ocho de la mañana del primero de diciembre, hombres a bordo de camionetas llegaron a su casa en Janos, rompieron una ventana de la cocina y les aventaron droga. Después entraron, sin presentarles una orden de cateo o de aprehensión. Bueno, él le decía ¿por qué me aventaste eso por la ventana? Que le decía que es tócalo, es cristal y que mi hermana le decía yo no voy a tocar nada, ¿por qué me aventaste eso? ¿por qué me estás tembrando a mi droga? Ambos hermanos fueron detenidos. Sus familiares aseguran que Manuel no salía de su casa pues cuidaba todo el día a su padre que está enfermo y con discapacidad. Afirman que el día del ataque a los LeBarón, Mario habría salido a comprar refacciones para su camioneta al municipio de Casas Grandes. Además, aseguran se dedicaba a cuidar a sus vacas, con lo que ayudaba a los gastos médicos de su padre. Yo le pedí al señor LeBarón que investigue bien para que vea que mis hermanos aquí están, que le están presentando gente inocente, no más para callarle la boca. Pero no solo sus familiares salieron en su defensa. Habitantes de Jano cerraron desde anoche la entrada a Casas Grandes para exigir justicia por los dos hermanos. Aseguran que los conocen desde hace varios años y que ninguno de los dos está vinculado al crimen. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Mire, es que ellos son gorditos, son así como yo. ¿Usted cree que una persona con tanto peso va a tener suficiente fuerza para andar subiendo y bajando ya? Más que fuerza, nos movemos aquí. Según la Fiscalía General de la República, Mario Hernández era líder del grupo criminal de la línea en ese municipio. Imagínense, si él es líder de la línea yo soy a Moacarrío, entonces, imagínense. ¿Nadie lo cree? Nadie lo cree. Eso no lo cree nadie, eso se atone con el dedo para para parar a la ley de salud. Levarón calma. Tras su reunión de lunes con el presidente López Obrador, integrantes de la familia Levarón acudieron ayer al Senado. Aprovecharon su invitación para reclamar la inacción de los legisladores ante las tragedias de las víctimas de la violencia. ¿No creen que se debe haber paralizado el mundo cuando vieron ese video de mi hija calcinada? ¿Dónde está el corazón mexicano? ¿Está dormido? ¿Está extraviado? ¿Cómo es posible que toleremos esto y sigamos nuestras vidas como si nada? Yo no soy senadora, yo soy una simple madre, igual que lo fue mi hermana Donira. Una madre que solo quiere cuidar a mis hijos, atender de mi casa, que solo quiere que sus hijos viven en un mundo en paz, sin miedo, de que se van a, los van a matar en un viaje normal. Yo quiero un mundo donde los huerfanitos de mi hermana pueden vivir y regresar y sentirse seguros en México. ¿Otra vez? Ustedes, Congreso, ustedes deben de ayudarnos. Por favor, es su trabajo, no es hacerle yesitas y a ver quién el chingado las cumple, ¿no? Cualquier crimen que se cometa en México debe recibir el mismo tipo de atención y movilización que el que estamos recibiendo las familias Miller, Johnson, LeBarón, Langford, esos, todos ellos. La justicia no puede ser selectiva ni de capricho. Yo vengo aquí a acusarlos, a todos los senadores de habernos desertado, de haber desertado su obligación. No puede ser nuestro país un cementerio y un rastro donde se nos está asesinando. Mientras tanto, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, dio a conocer que la Fiscalía General de la República atrajo por completo la masacre de la familia LeBarón. Así lo explicó que los factores que se consideraron para traer la carpeta de investigación del múltiple homicidio. Aquí se combinaron varias cosas por lo que lo atrajo. Primero, por la noble nacionalidad también de la familia LeBarón. Segundo, porque es delincuencia organizada, porque hay un tema también de cárteles organizados dentro de la zona y porque además es un caso que no podemos desprender los homicidios de toda una delincuencia organizada y de cárteles que están en la región. No me gustaría ni tampoco acepto la terminología narcoterrorismo. En más información, ahora no fue un motín o una riña. En esta ocasión, personal de seguridad y custodia del Centro Federal de Readaptación Social número 2 de Puente Grande, Jalisco, denunciaron una serie de amenazas por parte de integrantes del crimen organizado que se encuentran presos. Entre estos están tres grupos, los paisas, los sureños y los aztecas. Estos últimos, bajo órdenes de Marco Antonio Guzmán Zúñiga, el comandante Brat, además de denunciar que el interno de Metro de la Cruz tiene el control de la venta de droga, alcohol y celulares usados, los custodios hicieron un llamado urgente al Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal ya que temen por su integridad y la de sus familias y por ende piden que estos reos sean trasladados a otros centros penitenciarios que no tengan injerencia, perdóneme, debido a que los mantienen amenazados no solamente al personal de seguridad y custodia de ese penal, sino también a la propia directora Jetsael Elena Martínez Cisneros. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados negativos. Tokio pierde 1.05% Hong Kong baja 1.25% En Europa Londres pierde 1.75% París baja 1.03% Frankfurt avanza 0.19% Madrid pierde 0.22% América América abrirá de la siguiente manera el Dow Jones 27.502.81 puntos el Nasdaq 8.520.64 unidades la bolsa mexicana 42.294.52 puntos Los billetes el dólar 19.07% a la compra y 19.86% a la venta el euro 20.23% a la compra y 22.21% a la venta Petróleo el West Texas 56.41 dólares por barril el Brent del Mar del Norte 61.20 dólares por barril la mezcla mexicana 50.95 dólares por barril 4 de cada 10 trabajadores del país no van a recibir aguinaldo este año así lo dio a conocer la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI se menciona que en el país hay 37 millones 454 mil mexicanos empleados remunerados a los que por ley les corresponde esta gratificación anual pero 14 millones 578 mil no tienen acceso a la misma debido a que son asalariados sin acceso a prestaciones esto debido a que los empleadores elevan el otorgamiento de las prestaciones mínimas que da la ley como el aguinaldo y la seguridad social Paco y en noticias internacional este cuento que la OTAN cumplió 70 años atravesando por uno de sus peores momentos el aniversario de la organización para el tratado de Atlántico Norte se está llevando de manera discreta incluso portavoces de la alianza rechazan que se le catalogue como cumbre insisten en que el encuentro de esta semana a las afueras de Londres es una reunión menor además adelantaron que esta reunión no emitirá el tradicionalmente extenso comunicado de conclusiones y planes futuros y ya se lo adelantábamos los presidentes de Francia y de Estados Unidos Emmanuel Macron y Donald Trump discutieron públicamente sobre su enfoque para contener la amenaza del terrorismo y una visión compartida para el futuro de la OTAN y es que Trump mostró su molestia luego de que Macron asegurara que la organización del tratado del Atlántico Norte padece de muerte cerebral sin embargo el mandatario francés aseguró que su declaración creó algunas reacciones y que se mantenía en lo dicho posteriormente tuvieron un breve pero tenso intercambio sobre el comercio la inmigración y la relación de Trump con el presidente de Turquía en Estados Unidos el informe final de investigación realizada por la Cámara de Representantes asegura que existen pruebas abrumadoras para llevar adelante un juicio político contra Donald Trump por mala conducta el análisis encuentra que el mandatario estadounidense personalmente y actuando a través de agentes de dentro y fuera del gobierno solicitó inferir al gobierno de Ucrania para favorecer su reelección y mira también donde las cosas tan interesantes es en el gobierno de Chile se encuentran investigando una posible injerencia extranjera en el estallido social esto tras detectar hace seis semanas un inusual tráfico de internet desde un país de Europa Oriental lo anterior fue dado a conocer por el canciller chileno Teodoro Rivera la tarde de este martes con 21 minutos ya lo sabe que participar a través de redes sociales en nuestra pregunta del día de qué tipo deben ser las sanciones de haberlas para el juez que liberó al exesposo de Abril Pérez Sagaón vamos a ver cómo va el resultado hasta este momento económicas nos ha dicho el 3% penales el 88% y laborales nos dijo el 9% siga participando con nosotros comparta su opinión acerca del tema con el hashtag abre los ojos pues vamos ahora al clima Muy buenos días tenemos información muy importante mi querida Marlene Stahl amigos de Imagen Noticias bueno como bien lo platicábamos hace rato en la mañanita teníamos condiciones tenemos condiciones de altas presiones o circulación anticiclónica o cielos despejados lo cual es lo mismo se mantiene de centro a sur incluyendo partes incluso del noreste mexicano qué es entonces lo que va a ocurrir y cuál es la nota hablamos del frente frío que es el número 20 de la temporada hacia la parte noroeste Baja California Sonora el estado de Chihuahua y empieza a descender y hacerse un poco más amplia toda esta inestabilidad de nublados de lluvia de frío baja de termómetros y estará extendiéndose hacia la parte norte del país en el transcurso de mañana jueves así estaba pactado llegaría a finales de semana un sistema frontal que vendría a generar algunos cambios en el suroeste de Estados Unidos aquí no lo alcanzamos a apreciar pero hay en la costa este de la Unión Americana se están desarrollando tormentas invernales tanto en el suroeste como en la costa este hacia Nueva York y demás entonces estamos ahorita con el ambiente gélido que está manteniéndose en la Unión Americana y que va a descender prácticamente a finales de semana al norte del país y le repetimos los cambios por ejemplo en el centro se estarán presentando de mitad a finales de diciembre cambios de estas máximas de 26 grados bajan a 20 y demás entonces bueno continuamos con cielos despejados Sinaloa, Durango, Zacatecas San Ispotosí, Tamaulipas Centro Occidente Valle de México Oriente, Sur Sureste del país y la región noroeste con cambios hoy, mañana y hasta el viernes vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano donde vemos en Tijuana Baja California nublados y una máxima de 17 grados centígrados nada más claramente por el frente frío que le comento que es el número 20 que ingresa hoy Mexicali mi querido Paco pon atención 18 grados centígrados la máxima y aunque usted no lo crea 18 nada más con lluvia Hermosillo, Sonora 24, La Paz 25, Los Cabos de igual forma con cielos más despejados Chihuahua Capital en 23 Monterrey, Nuevo León en 26 grados con una sensación térmica de 28 pero por allá viene ya el descenso térmico para finales de semana Durango 26 grados Mazatlán 27 Zacatecas con ambiente frío esta mañana son 5 grados centígrados máxima solamente de 22 San Luis Potosí 25 grados Tampico, Tamaulipas 26 ya es algo ya no 30 pero bueno en Ciudad de México 23 grados con mucho sol nada de lluvia en la tarde es donde sentimos un poco de calorcito las mañanas se siguen manteniendo entre 8 y 9 Guadalajara 27 Morilia 25 Vallarta 30 grados con cielos parcialmente nublados de igual forma Acapulco, Guerrero en toda la zona sur, suroeste y sureste mexicano exceptuando Veracruz en donde si esperamos lluvia con máximas de 27 grados pero Oaxaca Tuxlau, Tierra, Chiapas Villahermosa Campeche, Mérida y Cancún mantienen cielos parcialmente nublados y sus termómetros máximos todo alrededor de 29 a 30 grados centígrados y estas condiciones en el sur y centro del país continúan siendo cielos despejados mientras que en el norte se modifican a partir de hoy hasta aquí el reporte vámonos a un corte comercial y regresamos con más información aquí en Imagen Noticias no le cambien ayer las comisiones unidas de trabajo previsión social y de estudios legislativos del Senado aprobaron la reforma que regula la subcontratación laboral conocida como outsourcing sin embargo la Junta de Coordinación Política decidió posponer su análisis y discusión ante el Pleno la Jucopo solicitó a la mesa directiva posponer el análisis y discusión de la iniciativa impulsada por el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia para que sea analizada en Parlamento Abierto debido a que el actual periodo ordinario de sesiones termina el 15 de diciembre el dictamen que reforman la ley federal del trabajo podría discutirse hasta febrero del próximo año el coordinador de los diputados de Morena Mario Delgado dijo que es innecesario e inaceptable que Estados Unidos pretenda como parte del T-MEC supervisar la aplicación en México de la reforma laboral aprobada este año pues se trata de una agenda propia informó que en este sentido envió una carta a los congresistas estadounidenses para explicárselos acabo de enviar una carta al representante Henry Cuellar para que se lo comunique a todos los congresistas de que en la Cámara de Diputados pusimos los recursos suficientes para que no se detenga la reforma laboral para que avance sin detenerse la conformación de estos centros de conciliación la conformación de tribunales en el Poder Judicial a nivel local a nivel federal que se encarguen de asuntos laborales El panorama para la ratificación del T-MEC en Estados Unidos se ve complicado las peticiones de los legisladores demócratas no han sido bien vistas en México el Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado en el que dijo que hay propuestas externas e inaceptables en materia laboral el presidente López Obrador por su parte sentenció que no aceptarán inspectores Dijimos que no o sea inspectores no sí resolver controversias mediante la creación de paneles donde intervienen especialistas propuestos por los países en condiciones de igualdad Y nos da mucho gusto saber que Grupo Imagen se está ganando un lugar entre la generación pujante se habla mucho de los millennials y sus gustos y si bien la búsqueda de contenidos es cada vez más variada esta casa está ganando terreno La presencia de una nueva cadena nacional de televisión Grupo Imagen así como el aumento de la oferta mediante la multiprogramación ha permitido que la generación millennials jóvenes de entre 20 y 35 años no solo mantengan a la televisión abierta entre sus preferencias de consumo de contenidos audiovisuales sino que han colocado a Grupo Imagen entre sus favoritos Diversidad yo creo que hoy en día la tenemos simplemente a raíz de que se licita una tercera cadena y tenemos y miren sería destacable en la información que les acabo de dar que uno de los canales que se mencionan que se mencionan es por ejemplo Imagen TV que Imagen TV salió con una campaña enfocada justo a este grupo etario Lizárrea precisó que el estudio no fue cuantitativo sino cualitativo por lo que no hay mediciones numéricas pero que las encuestas realizadas Grupo Imagen está entre los más mencionados lo que implica que está en la mente de este segmento de jóvenes comentó que en el país hay 777 estaciones de televisión abierta y 1296 canales lo que implica que gracias a la multiprogramación existe un promedio de casi dos canales por estación aunque quienes han echado mano de esta alternativa tienen en realidad hasta tres canales en el aire precisó que pese a que en este grupo de consumidores existe una tendencia hacia las plataformas digitales un tercio reportó que consume los programas de televisión abierta diario y la mitad lo hace por lo menos una vez a la semana lo que para este tipo de estudios no es poco informó para Imagen José de Jesús Guadarrama ayer el canciller Marcelo Ebrard compareció en el Senado como parte de la glosa del primer informe del gobierno del presidente López Obrador ahí sentenció que Estados Unidos quiere ayudar a México más allá de cambiar la denominación de los cárteles de la droga pero lo que deben de hacer es reducir el tráfico ilícito de armas y recursos que nutren a los delincuentes no estamos de acuerdo como tampoco lo ha estado México nunca con la designación de organizaciones criminales de delincuencia organizada en nuestro país como organizaciones terroristas una designación de esa naturaleza provocaría que se debilite la cooperación entre ambos países negociamos con el norte y miramos hacia el sur nada nos asusta porque tenemos la conciencia limpia y tenemos el apoyo de la mayoría de la población ayer le dijeron vicepresidente una senadora panista y bueno se le iluminaron los ojitos al señor Ebrard y la Secretaría de la Función Pública informó que en plataforma alertadores de la corrupción que inició sus actividades el pasado 25 de julio se han recibido 40 mil denuncias ciudadanas por ese delito además se presentó la guía de transparencia proactiva que se pretende enraizarla como un eje rector de la democracia para que los ciudadanos tengan la información adecuada sin demoras Rosario Robles ex titular de la sede Sol y la Sedatu y presa en el reclusorio de Santa Marta a Catitla insiste en su inocencia a través de Twitter dio a conocer una carta que envió el fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero en la que asegura que ridículo que permanezca en prisión el documento señala que si la fiscalía demuestra que la dirección de su supuesta licencia de conducir existe por la que se le consideró que hay riesgo de evadirse de la acción de la justicia ella se declarará culpable niñas y mujeres jóvenes migrantes provenientes de Centroamérica enfrentan violencia y maltrato en su paso por México esta situación es denunciada por organizaciones en defensa de los derechos migrantes ellos mandaron una carta que decía que si no nos íbamos de la casa porque ellos la querían entonces que nos iban a separar a todos a mis hermanos a mi mamá y a mí las niñas y las mujeres están particularmente expuestas como víctimas y arriesgan sus vidas y su integridad al ser violadas en su paso por México por ejemplo pero también al no respetarles sus derechos sexuales y reproductivos y sus otros derechos como niñas por ejemplo en las estaciones migratorias redes criminales trata de personas y desapariciones forzadas es parte de lo que deben sortear miles de niñas en los 4000 kilómetros que recorren para llegar desde Centroamérica a Estados Unidos es que la mayoría de las niñas que están saliendo de sus países que llegan a México actualmente son de Guatemala Honduras y El Salvador también hay muchos factores que pueden empujar a una niña de dejar a su país puede ser una situación de violencia porque en estos tres países hay niveles de violencia violencia de género femicidio muy fuertes en Centroamérica sin embargo al llegar a México 6 de cada 10 niñas y mujeres son violadas en su tránsito a Estados Unidos muchas de ellas se han quedado varadas en diversos municipios de Chiapas hay muy poco cuidado hacia las niñas que están ahí no hay las niñas que están ahí están viviendo situaciones muy precarias están viviendo problemas de salud que no son atendidos están están durmiendo en la calle están atravesando dificultades muy complejas y pareciera que eso no va a parar y que eso no va a cambiar a pesar de que algunas niñas y mujeres ya han tramitado su permanencia en el país las autoridades del Instituto Nacional de Migración hacen lo imposible por evitarlo lo que genera un rezago en la resolución de 31.060 solicitudes de refugio derivadas del arribo masivo de migrantes centroamericanos a México hemos hablado con varias mujeres que están ahorita varadas en Tapachula y nos han informado que las autoridades les dicen que los documentos que ya tienen en trámite no son válidos y se los son el exceso de detenciones de niñas y mujeres en la frontera sur ha incrementado el hacinamiento en las estaciones migratorias de la frontera principalmente de niñas y mujeres nosotros hemos visto en el EMUMI niñas de 14 15 16 17 años normalmente entre 14 y 17 años porque ya los 18 años pues ya son adultos entonces este es el rango de edad que hemos visto que están saliendo sin familiares o algunas veces con una pareja algunas veces con niños y niñas chiquitas pero son edades de adolescentes niñas que son tratadas como delincuentes cuando un niño está cruzando una niña está cruzando sola la frontera en búsqueda de oportunidades o para reunificarse con su familia o porque está huyendo de la violencia lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es niña no es una ilegal no es una delincuente y no es una persona que requiera que se le detenga requiere que se le proteja para imagen Raúl Flores Martínez y en noticias del mundo mire esto parece ser positivo las revisiones de antecedentes delictivos para quienes compran armas de fuego en Estados Unidos se encaminan a cifras históricas para finales de noviembre el FBI había realizado más de 25.4 millones de revisiones de antecedentes delictivos que suelen considerarse un sólido indicador de la venta de armas de fuego esto coloca al 2019 en rumbo a romper el récord de 27.5 millones establecido en 2016 el último año completo del presidente Barack Obama en la Casa Blanca ojalá así bajen los índices de las armas y obviamente los tiroteos y mire al igual que en China el gobierno norteamericano o bueno mejor dicho estadounidense ya busca ampliar el reconocimiento facial de acuerdo con funcionarios federales están considerando requerir a los viajeros incluyendo a sus con nacionales ser fotografiados al entrar o dejar el país todo como parte de un sistema de identificación huéspedes de ubicaciones del motel 6 en Estados Unidos que alquilaron o se quedaron en una habitación entre el 1 de febrero del 2015 y el 28 de junio del 2019 pueden ser elegibles para recibir una compensación financiera lo anterior por daños relacionados con reclamos que alegan discriminación y violaciones de la privacidad y es que la cadena está acusada de colaborar con agentes del servicio de inmigración y control de aduanas para deportar a migrantes y mire ya está entrando en vigor esto del tercer país seguro Estados Unidos envió a Guatemala al primer migrante salvadoreño y dos hondureños como parte del acuerdo de asilo impuesto por Washington para detener la migración a su país esto luego de que el país centroamericano aceptara en julio convertirse en el tercer país seguro con ello se comprometió a albergar en su territorio a quienes soliciten asilo en Estados Unidos mientras dure el proceso 6 de la mañana con 53 minutos muy buenos días señores como están ya es mitad de semana eso esa es la actitud ya ve si tenemos energía en este foro hasta eso hoy amanecemos en Mazatlán Sinaloa y le cuento que Mazatlán tiene el Museo Arqueológico al aire libre más grande de México se llama Las Labradas ahí usted encontrará petroglifos con figuras rupestres abstractas y monumentos precolombinos de hasta 3400 años de antigüedad como ven que rico Mazatlán Sinaloa donde si hace calorcito verdad y se puede disfrutar de la playa gracias a todos ustedes que despiertan con nosotros a estas horas y nos envían sus amaneceres AFBS nos manda este que dice así amanece en Mérida Yucatán ya saliendo el sol saludos a Francisco o sea y muchas gracias igualmente saludos también para todo el equipo los aprecio mucho tal vez viaje a México para verlos encantado esta es tu casa muchísimas gracias vamos a ver otra imagen de Luis García que nos dice así amanece en lo más alto de la Sierra Queretana Mirador Cuatro Palos en Pinal de Amoles ay que bonita foto ahí como que no me doy cuenta verdad saludos muchas gracias por esta imagen y hasta aquí las imágenes síganos enviando fotografías a través de sus redes sociales nos etiqueta como arroba imagen sea y vamos a hacer una pausa pero regresamos con más información no le cambia personal de seguridad y custodia del Centro Federal de Readaptación Social número 2 Puente Grande Jalisco denunciaron amenazas por parte de integrantes del crimen organizado que se encuentran presos los custodios temen por su integridad y la de sus familias cuatro de cada diez trabajadores en el país no recibirán aguinaldo este año así lo dio a conocer la encuesta nacional de ocupación y empleo del Inegi se menciona que 14.578.000 trabajadores no recibirán gratificación anual el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que la nueva cadena de televisión de Grupo Imagen ha permitido que la generación millennials jóvenes de entre 20 y 35 años mantengan a la televisión abierta entre sus preferencias de consumo la Secretaría de la Función Pública informó que la plataforma Alertadores de la Corrupción que inició sus actividades el pasado 25 de julio ha recibido 40.000 denuncias ciudadanas por ese delito El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo informó que los recursos que se destinan para emergencias y desastres tuvieron un recorte respecto al año pasado debido a que el programa de protección civil está sujeto a las mismas reglas de austeridad de todo el gasto gubernamental detalló que para eventos de protección civil en 2018 se destinaron 13.037 millones de pesos mientras que a la fecha van 1.070 millones lo que habla de la eficiencia con la que se ejerció el gasto Sobre el caso de Pedro Lezama Hernández el joven que sufrió un accidente el pasado 19 de noviembre de Tuxtepec Oaxaca el programa Jóvenes Construyendo el Futuro anoche fue sometido a una cirugía de intestino en el hospital La Raza antes de ingresar al quirófano el joven solicitó a través de una carta la intervención del presidente López Obrador para recibir la atención que requiere ante su grave estado de salud en los últimos tiempos algunos veredictos judiciales han causado gran polémica y hasta indignación como el caso de Abril Pérez quien fue asesinada poco después de que su esposo quien le había agredido previamente fuera liberado eso es lo que está haciendo la Secretaría de Gobernación para ponerle un alto a esta puerta giratoria que se pasea ya saben la impunidad Para combatir la impunidad en la impartición de justicia el gobierno tiene bajo la lupa el actuar de los jueces en el país con pleno respeto a la autonomía del Poder Judicial afirmó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero en el caso de la muerte de Abril Pérez la funcionaria calificó como fatal el actuar del juez Federico Mosco quien reclasificó el delito de tentativa de feminicidio por violencia doméstica lo que permitió al agresor su esposo Juan Carlos N recobrar su libertad es fatal y te voy a decir por qué porque su argumento toral para reclasificar el delito el juez de procesos y para decir que no era una tentativa de feminicidio en el sentido de que estaba privado su libertad con tentativa de feminicidio obviamente por ser grave su conducta pues resultó que la que la reclasifica y dice que es no tentativa de feminicidio sino que es violencia intrafamiliar y entonces con eso sale para enfrentar el proceso de libertad señaló que como ya ocurre será el consejo de la judicatura local la que determine si el actuar de los jueces de control se apegó a derecho o en otras circunstancias tú inmediatamente ves la solidez de los argumentos de los juzgadores para tomar una decisión y si los argumentos no son sólidos como en este caso no fueron sólidos ya simplemente reclasificó para que saliera entonces dices a ver algo está pasando ¿no? reunida con medios de comunicación la secretaria Sánchez Cordero informó que la unidad de fortalecimiento a la justicia ha recibido dos mil casos con presuntas fallas en el proceso mostrando evidencias claras que apuntan a irregularidades del juzgador lo que ha sido presentado a los presidentes de los tribunales en el país para que a su vez tomen cartas en el asunto ya los tenemos bajo la lupa con todo el respeto y restricto que merece la autonomía de los jueces pero yo fui 25 años jueza hice perfectamente la argumentación de un juez y si está sólida o no está sólida el objetivo agregó es que al atacar las irregularidades en las sentencias se combate la impunidad pues de 33 millones de delitos solo se denuncian un millón 900 mil y de ellos se judicializan el 20% para que al final solo el 3% reciban sentencia para imagen informó Enrique Sánchez En más del asesinato de Abril Pérez por posibles irregularidades en el expediente judicial la Cámara de Diputados exhortó a las autoridades correspondientes a investigar y en su caso sancionar inhabilitar y destituir al juez Federico Mosco González y al magistrado Héctor Jiménez López El exhorto fue dirigido al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a la Procuraduría Capitalina y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Hoy queremos alzar la voz por todas las mujeres que sufren amenazas y que sus víctimas son sus victimarios son muy amigos de políticos de jueces de policías que bajo ese concepto las tienen amenazadas El Ministerio Público acusa por tentativa de feminicidio a su esposo El juez local integrante del Tribunal de la Ciudad de México reclasifica esta tentativa de feminicidio a lesiones y violencia familiar pese a que Abril le dijo que temía por su vida Este caso revela la descomposición de un sistema que expone a las víctimas y protege a los victimarios es la cara real de la violencia que sufren las mujeres es la cara real de un Estado que no está cumpliendo con su tarea fundamental de proteger la seguridad y la vida de las personas Mientras tanto en la Cámara Alta los senadores de todos los partidos guardaron un minuto de silencio y pidieron justicia por el feminicidio de Abril Además los legisladores exigieron una sanción ejemplar al juez de control Federico Mosco quien al reclasificar el delito de tentativa de asesinato permitió que el exesposo de Abril Juan Carlos García señalado como el principal sospechoso fuera liberado Estas imágenes por supuesto nos causan un nudo en la garganta nos llenan de rabia de impotencia La hija de Abril publicó en redes sociales fotografías del infierno que vivió su madre Así quedó Abril en enero de este año tras ser golpeada con un bat por su exesposo Carlos N La joven reveló que fue difícil compartirlas pero lo hizo porque es lo que viven día a día miles de mujeres en México 4 de enero 2019 Imagínense despertarse en la madrugada por los gritos de tu madre que grita por su vida Imagínense levantarse a ver la hermosa cara de tu madre ensangrentada gracias al criminal que alguna vez llamaste papá Imagínense tener que vivir el infierno viendo como tu pobre madre se enfrenta ante un sistema de justicia corrupto Imagínense que incluso después de haber sentido tanto dolor y tanta angustia coraje no pierdas la esperanza que algún día puedas vivir una vida fuera de violencia junto con tu hermosa madre y tus hermanos Imagínense tener ese sueño solo para que un día tu hermano te llame para decirte que tu madre se encuentra inconsciente por un balazo en la cabeza Imagínense no poder decirle adiós Imagínense saber que el criminal sigue suelto y probablemente seguirá así hasta que se le acabe el dinero Otro sector vulnerable en México son sin duda los niños El narco les está robando la infancia sus sueños las ganas de tener una vida tranquila En Aguascalientes está Lalo Se encuentra este pequeño de 12 años que cayó en las garras del crimen organizado y ahora intenta despertar de este infierno Eduardo tiene 12 años de edad y es el más pequeño de los internos de un centro de la habitación en pabellón de Arteaga Aguascalientes Me traeban distribuyendo droga nomás en una mochila Pues como empecé a distribuir pues ahí un amigo pues me dijo así ya sabe cómo está la movida y ya pues de allí se me hizo fácil todo y ya lo agarré como un juego y ya Venía en combi en una combi en una mochilita de la escuela con su cachuchita y ahí traía droga de San Pancho a pabellón ¿Quién iba a imaginar? Eduardo aparte de llevar la droga también la consumía Sí, puro cristal ¿A los cuantos años empezaste a consumir a los 11? Eduardo le pagaban con dosis de cristal para que se siguiera drogando por trasladar la droga de San Francisco de los Romos a pabellón de Arteaga No, pues yo me sentía más que los demás yo me sentía más fuerte y más de todo Los padres de Lalo también presuntamente son adictos a las drogas Otra de sus hermanas de 17 años de edad también consumía drogas y la rescató cinco días antes de sacar a Lalo de la casa en donde lo tenían pero el adolescente se encuentra en otro centro de rehabilitación en Aguascalientes mientras otro de sus hermanos de 16 años quien también consumía drogas murió después de recibir una golpiza hace aproximadamente un año y medio Mi carnalillo es más grande que yo me quebraba el foco en la cara porque no quería que me drogara pero no yo ahora ya y ahora sí ya pienso ya detenerme Eduardo fue rescatado de una casa por el director del centro de rehabilitación a petición de su abuela hace cuatro meses me rescató de una casa todo flaco todo gerudote pues ya me sacaron ya me llevaron para el anexo y ya y ahora ya me siento bien y ahora que ya no estoy en la calle ya sufriendo yo anduve investigando donde se encontraba llegué a abrir la puerta le dije vengo por Lalo no pero vengo por Lalo y lo saqué en la noche vinieron a amenazarme que lo soltara que sabe que le dije mira lo que te dé tu gana no lo voy a soltar ¿si? ¿para qué lo quieres? ¿para que te siga trayendo droga? no elegirle como quieras he sido amenazado he sido amenazado por grupos que venden droga yo nomás les digo una cosa es mi trabajo tu trabajo es vender mi trabajo es rescatarlos me saca a despejar mi mente ya no pensar en eso ya no estarme caniqueando y eso Eduardo duró un año consumiendo cristal y dejó en ese momento la escuela nada más viene a visitarme mi abuelita que ya le eche ganas que ya quiere que salga y ya le eche ganas por ella y yo se nada pues a mi mamá no existe conmigo allá allá andan jalas y pues mi papá tampoco viene a visitarme ni nada para imagen Carla Méndez en Guanajuato una estudiante de la universidad fue encontrada sin vida en su domicilio la Fiscalía General del Estado confirmó que Ana Daniela originaria de Irapuato fue estrangulada la Fiscalía General del Estado investiga la muerte de Ana Daniela Vega González estudiante de la Universidad de Guanajuato que fue encontrada sin vida en su departamento de la capital del Estado el pasado fin de semana el día de hoy se ha aglosado el resultado de la necropsia de ley practicada por el médico forense que entre otras cosas establece como causa de muerte asfixia por estrangulamiento el fiscal no descartó pero tampoco aseguró la participación de una tercera persona que pudiera estar involucrada en los hechos esta situación ha provocado incertidumbre entre la comunidad universitaria que se esclarezca bien si realmente fue un asesinato o un suicidio ya que hay mucha confusión por parte de la comunidad estudiantil ya que unos aseguran que no otros que sí pero nadie da una respuesta concreta pero de esto a que se lleve a cabo realmente que se esclarezca dudo mucho que se haga porque ya ha habido muchos casos realmente por eso surgen tantas manifestaciones en estos últimos tiempos de que no hay una respuesta que se prefieren hacer falsas ocasiones de que fue un suicidio perdón cuando claramente fue un homicidio las autoridades de esta casa de estudios lamentaron la muerte de la estudiante de la facultad de ciencias experimentales y anunciaron que participarán en las investigaciones en conjunto con la fiscalía pero desde luego lo que esperamos es por un lado que se esclarezcan los hechos que se resuelva y por otro lado también evidentemente seguir apoyando y seguir conteniendo emocionalmente a toda la comunidad universitaria Ana Daniela fue vista por última vez la noche del viernes cuando convivió con un grupo de amigas al día siguiente sus padres la encontraron muerta en su departamento de la ciudad de Guanajuato para imagen Luis Negrete Toledo oiga usted como anda en educación que tal anda leyendo en voz alta y comprendiendo el texto o en matemáticas ya no digamos en ciencias se lo pregunto porque el programa para la evaluación internacional de los alumnos conocida como PISA dio a conocer los países que tienen la mejor educación del mundo esto de acuerdo con los resultados del examen mundial que cada tres años evalúa las habilidades en lectura matemáticas y ciencias durante el 2018 China desplazó a Singapur del primer lugar en las tres asignaturas en cuanto a lectura en el continente americano Chile fue el país con mejores resultados ocupando el puesto 43 a nivel global seguido por Uruguay y Costa Rica México obtuvo el lugar 53 con 420 puntos de un promedio de 487 de la OCDE y mira con el aumento de dispositivos conectados a la red también incrementa el riesgo y la exposición a ataques cibernéticos que pueden vulnerar su privacidad en los televisores inteligentes no son la excepción y es que esas pantallas se conectan a internet y permiten acceder a aplicaciones y servicios de video en streaming como un teléfono inteligente pero según la firma de ciberseguridad Norton dichos televisores también tienen la capacidad para rastrear lo que ves y lo que buscas para protegerse el FBI recomienda saber exactamente si la pantalla cuenta con cámara o micrófono y aprender cómo controlar ambas funciones y también en noticias de tecnología le cuento que los cofundadores de Google Larry Page y Sergey Brin pusieron fin a una era al anunciar que abandonan sus cargos al frente de Alphabet la empresa matriz del gigante tecnológico ambos dejarán sus puestos como director ejecutivo y presidente respectivamente aunque continuarán formando parte del directorio de la compañía Page y Brin aseguraron que dejan la empresa porque ya es el momento natural para hacer efectiva su salida y bueno pues esto ambos lo clasificaron como ellos están clasificados nada más como las personas 10 y 14 más ricas del mundo con un patrimonio de 50 y 49 millones de dólares usted por esa lanita se jubilaba oiga usted sabe lo que es el audio porno bueno pues se trata básicamente de historias eróticas sin imágenes dirigidas exclusivamente al oído de acuerdo con la sexóloga Francisca Molero directora del Instituto Iberoamericano de Sexología estas atraen cada vez más a las mujeres y es que en términos de erotismo el oído es un sentido muy importante ya que deja mucho más espacio a la imaginación además muchas plataformas de audio porno están fundadas por mujeres y tienen un enfoque feminista entonces se anima a escuchar estos audios bueno y estas son finanzas porno las que les vamos a presentar el día de hoy se cumplió un año de la actual administración federal y por supuesto que hay temas que debemos de platicar el día de hoy para hablar de este tema está con nosotros en este estudio por supuesto Rodrigo Pacheco y Arnulfo Rodríguez de Multibur ¿cómo están? buenos días buenos días Paco pues bueno creo que ya también es momento de hacer una especie de balance y creo que hay cosas buenas hay cosas malas como en todos los gobiernos una de las cosas buenas que creo que podemos destacar es que las finanzas en lo macro por lo menos han sido manejadas con responsabilidad en este año así es querido Paco creo que uno de los objetivos que se ha planteado este gobierno que es ser responsable en lo fiscal sin duda es positivo a pesar de que ha habido algunos recortes etcétera y la otra que me parece también muy relevante que lo hemos dicho en varias ocasiones en este espacio y en otros es justamente el respeto a la autonomía del Banco de México que es indispensable para poder tener cierta certeza bajo un marco de referencia de un líder de izquierda en América Latina que suelen ser ambiciosos con un programa social también ambicioso me parece que el saldo en ese frente es positivo ahora si vemos el dato económico al tercer trimestre un crecimiento pues prácticamente de 0% es decir una economía estancada pues ahí sí el saldo no es tan positivo yo creo que ese es el principal problema que ha tenido esta administración el subejercicio y la falta del estancamiento es correcto de hecho si se hace un corte transversal y se ven los datos macroeconómicos el gran problema el gran punto pendiente es el crecimiento pero las variables de estabilidad financiera macro pues resulta que este gobierno está resultando más neoliberal que un neoliberal y los mercados se lo están reconociendo es decir tasas de interés el riesgo país de México ha bajado 1.4 porcentuales en dólares se pagaba una deuda de arriba del 5% hace un año hoy anda sobre 4% y un poco menos inversión extranjera directa 26 mil millones de dólares el flujo del año pasado perdón 24 mil el año pasado 26 mil este 2 mil millones la inflación de 5 a 3 y lo más importante la estabilidad del peso el peso ha sido la única divisa en América Latina que en este año se ha revaluado frente al dólar con una solidez de cuentas externas entonces la estabilidad de macro está garantizada y lo que es una pena es que no hayan utilizado esa plataforma para tratar de impulsar el crecimiento ¿se ve un cambio para el próximo año en este sentido en el crecimiento? creo que tiene que haber un cambio en el discurso oficial definitivamente si uno ve en esta escala de indicadores lo que va aparejado al crecimiento es la caída de 5% en la inversión privada nacional la cancelación del aeropuerto la retrajo y luego toda esta discursiva de cambio estamos viendo un cambio de régimen con incertidumbre hacia adelante creo que hay que mandar mensajes más claros hacia la iniciativa privada no en los grandes acuerdos cupulares y anuncios espectaculares de inversión sino en la certidumbre de que va a haber un buen funcionamiento de los negocios me preocupa algo que estamos viviendo hoy ya con mucha incertidumbre es la aprobación del tratado el famoso T-MEC si la verdad es que ese es un punto de preocupación Paco porque bueno una parte siempre dice bueno si no tenemos la ratificación del T-MEC tenemos el Telecán pero en un periodo electoral como el que ya está viviendo Estados Unidos existe la posibilidad de que Donald Trump como lo está haciendo con la OMC como está haciendo amenazas contra contra Francia como está sosteniendo la guerra comercial con China pues pueda presentar algún tipo de denuncia es decir decir me voy del Telecán aunque no ocurra pero comienza un periodo legal de seis meses y eso nos daría muchos dolores de cabeza yo creo que si es un punto de preocupación en función de que parecería que la parte demócrata no le quiere dar el triunfo político y en función de ello pues México está quedando en medio ayer Justin Trudeau y Donald Trump parecía que todavía no tenían noticias digamos de la postura de México en donde hay ciertos aspectos que resultan totalmente inaceptables ahora que es lo que va a pasar también en el sentido de la operación política del próximo año que tiene que ver con el subejercicio y tiene que ver también con este plan de infraestructura va a funcionar no va a funcionar va a ser un motor de la economía o no si va a ser en la vida en que entreguen es decir si se sigue haciendo el subejercicio del gasto si no se echan a andar los proyectos de inversión el sector privado va a estar retraído observando tienen que hacer la entrega el echar en marcha el tema si no se ven los hechos entonces efectivamente no funcionaría tú también si la verdad es que cada vez que voy revisando las cifras con más detenimiento me vuelvo un poco más escéptico porque hay cifras de empresas públicas que no coinciden con lo que está plasmado que hubo urgencia y las sumas no daban etcétera lo que está plasmado con lo que han dicho al mercado y eso me genera preocupación porque parecería que se preocuparon mucho por cerrar números grandes pero ya lo hemos visto en otras ocasiones a la hora de la ejecución pues no se muy claro y hay otros que no tienen nombre y apellido es decir si dicen 30 mil cuartos en la Riviera Maya ¿quién los va a hacer? ¿quién los va a meter? ¿cómo lo medimos? ¿cómo sabemos? entonces eso la verdad me genera un poco y también en materia energética en materia de energía y energética en materia de electricidad y en materia energética también queda muy al aire ¿no? tú mencionabas cuál va a ser el manejo político ahí el gobierno tiene haces bajo la manga este año se ha detenido todo lo que eran por ejemplo las rondas petroleras un anuncio de reinicio de este mecanismo sería una señal muy clara muy importante sobre la intención de ese gobierno de reactivar el crecimiento de ser amigable a la inversión y esto sería de las cosas que políticamente podrían dar una gran señal de cambio ¿es viable que se vuelva otra vez a inaugurar las rondas petroleras? podría ser Alfonso Romo lo dice de manera constante dice que va convenciendo al presidente en función de lo que se vaya extrayendo yo creo que si existe una posibilidad ojalá se decante por ese lado porque en esta administración lo que vemos es una parte más radical otra más pragmática y no está muy claro cuál es la visión que está permeando digamos de cara hacia el 2020 ojalá sea la pragmática y eso nos puede llevar a un mejor escenario porque como decía Arnulfo la inversión extranjera directa creció aún con ciertos niveles de incertidumbre imagínate si tuviéramos certeza pues Arnulfo Rodrigo como siempre un gusto saludarlos lo mismo Paco gracias y vamos que le parece al clima de lo que Samantha llega a su pantalla nosotros hacemos tiempo uno aquí estaba desde hace rato mi querido Paco fíjate esperando aquí la conversación y todo 7 con 22 minutos en esta mañana en donde las temperaturas siguen frías pero van a aumentar hay que poner mucha atención porque las altas presiones de la circulación anticiclónica o los cielos despejados que todo es lo mismo se mantiene de centro a sur incluyendo partes del norte del país la región aroeste Baja California Sonora y el estado de Chihuahua mantienen cielos nublados hay un pronóstico de lluvia que se va a mantener hoy prácticamente las próximas 72 horas de igual forma la lluvia la baja de termómetros y los vientos muy fuertes provienen también del suroeste de Estados Unidos en donde todo está ya propiciado para que empiece una tormenta invernal y comienzan a descender las temperaturas hacia la parte noroeste de nueva cuenta entonces hay lluvia desde hoy con un ambiente máxima solamente de 15 grados en promedio para la parte norte de Baja California norte occidente de Sonora y norte del estado de Chihuahua el resto no va a haber cambios prácticamente hasta finales de semana hacia la frontera norte y noreste del país y hasta la siguiente semana casi casi finalizándola vendrían cambios en el centro y en zonas del sur recordando que ya finalizamos la temporada tropical y ahora nos quedamos con temperaturas en el transcurso de la tarde de 25 a 26 grados centígrados las condiciones mínimas estarán alrededor de los 8 a los 10 grados y nada más justamente vamos a ver los termómetros en la Ciudad de México vean nada más que bonito panorama Ciudad de México miércoles jueves viernes muchísimo sol máximas de 23 24 grados y las mínimas entre 9 y 8 perdón entre 7 y 8 grados este frío por supuesto está prácticamente en todo el Valle de México y en toda la parte oriente y en zonas alta y de montaña tanto de la Sierra Madre Oriental como del centro como de la Sierra Madre Occidental estamos hablando de termómetros entre 3 y 5 grados y entonces bueno hay que salir abrigado y ni modo por la tarde son termómetros templados incluso cálidos Guadalajara Jalisco el pronóstico de termómetros máximos alrededor de los 27 28 grados centígrados también prácticamente toda la semana las mínimas se mantienen en 10 grados estas condiciones no se modifican le comento ni hasta bueno prácticamente el sábado el domingo y hasta la siguiente semana mantendríamos mucho sol y también calor por la tarde Monterrey Nuevo León en la Sultana del Norte y toda la frontera noreste se mantienen los cielos despejados y bueno ¿qué es lo que sucedió? hace dos días es decir el lunes bajamos unas máximas solamente de 20 grados las mínimas se quedaron en 14 el día de ayer aumentamos a máximas de 26 se mantienen 26 grados también para esta mitad de semana el jueves ya serán 28 con mínimas de 17 y de nueva cuenta aire fresco llega que sería el sistema frontal 20 del noroeste al noreste para el día viernes y el sábado bajaría un poquito más la temperatura nos referimos unas máximas de 23 y unas mínimas alrededor de los 10 grados ahora en Puebla y en la parte oriente mantenemos condiciones máximas similares a la Ciudad de México se lo comentábamos máximas de 24 con mínimas de 8 mucho sol miércoles jueves viernes todo el centro todo el sur totalmente despejado nada más por la mañana y noche los termómetros son bastante fríos en Tijuana Baja California las temperaturas en partes de Baja California cambiaron y cambiaron muy drásticamente como se han estado formando las tormentas invernales en la parte noroeste es decir Baja California Sonora y el estado de Chihuahua pues tenemos lluvia tenemos nublados agua nieve en zonas altas y de montaña poco arriba de los 1600 metros sobre el nivel del mar máximas solamente de 17 mínimas de 11 el ambiente sigue frío pero las condiciones de cielo recuperan para jueves y viernes ligeramente más sol y las máximas estarán alrededor de los 20 grados y bueno en León se mantienen máximas alrededor de los 27 con mínimas de 9 mucho sol muy despejado todo el Bajío todo el centro occidente toda la meseta central en general miércoles jueves viernes sábado y domingo repetimos cambios en el centro y sur hasta la siguiente semana hasta aquí el reporte vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Noticias no le cambien ¿Qué le parece si nos enlazamos en este momento con mi compañero Efraín Arguelles que está en las calles de la Ciudad de México querido Efraín buenos días gracias mi querido Paco buenos días esta mañana estamos realizando un recorrido por la alcaldía a Iztapalapa al oriente de la Ciudad de México la alcaldía que tiene el mayor número de habitantes como desde muy temprano lo comentaste Paco según las cifras del INEGI existen más de 37 millones de trabajadores en todo el país más de 14 millones de estos trabajadores no van a recibir aguinaldo realizamos un sondeo aquí con las personas con los habitantes de Iztapalapa para preguntarles si van a recibir aguinaldo y en qué lo van a gastar y esto fue lo que nos respondieron vamos a ver ¿va a recibir aguinaldo? sí ¿en qué lo va a gastar? pues en las necesidades que tenga ¿cómo qué? pues ropa para mis hijas zapatos ¿va a recibir aguinaldo? sí ¿en qué lo va a gastar? pues en cosas de lo que es regalos pues en la familia ¿cómo en qué? pues en comprarle algo a mis hijos para la cena así cosas en deudas ¿deudas como qué? este préstamos que tengo con mis hermanos y reparar mi carro ¿va a recibir aguinaldo? no, la verdad no apenas acaba de entrar voy a invertirlo para poder tener un patrimonio el siguiente año no lo voy a recibir soy independiente yo digo que sí ¿en qué lo va a gastar? pues en las necesidades del hogar ¿cómo? pues viendo las necesidades que necesito ropa o no sé algo de la casa que se necesite para mejorar la casa también pagar deudas mi querido Paco la mejor recomendación para gastar nuestro aguinaldo así lo señalan los expertos es el 30% en ahorrar otro 30% en pagar deudas 20% en realizar algunos trabajos o comprar algunos artículos para el hogar 10% en compras personales es importante también apapacharnos y por último un 10% para diversión estas son las recomendaciones para gastar nuestro aguinaldo muchas veces dejamos las deudas a un lado y pensamos que iniciando el año podríamos cubrirlas con otros ingresos cuando lo más importante también es acabar con estas deudas e iniciar el año Paco sin estar pensando en todas estas deudas que muchas veces vamos arrastrando por años ¿qué te parece Paco? pues sí definitivamente creo que es buena idea el guardar una parte muy importante del aguinaldo para el pago de deudas y enfrentar el año que viene que no pues se ve muy halagüeño con pues ya borradas esas deudas de nuestras de nuestras cuentas y también sobre todo ahorrar mi querido Paco muchas veces pensamos ir de vacaciones pero ahora que tenemos el recurso no lo acabamos lo importante es pagar deudas ahorrar y gastar un poco de nosotros en consentirnos también de momento el panorama esta mañana una mañana ya bastante agradable aquí al oriente de la Ciudad de México Paco ¿en qué vas a gastar tu aguinaldo? vamos a hablar un poco algunas deudas que tenemos por ahí arrastrando y también en consentirnos en apapacharnos un poquito ok bueno compra brazos vamos a comprar varios abrazos fuerte abrazo gracias buenos días aquí te dijeron que compres botox no sé que te sepan fue Roberto López Olvera está hasta allá muy mula muy mula pero bueno vamos a un resumen de información de los estados Chihuahua habitantes de Janos cerraron nuevamente la carretera Janos Nuevo Casas Grandes piden la liberación de los hermanos Hernández quienes fueron detenidos el pasado domingo por su presunta participación en el asesinato de los seis niños y las tres mujeres de la familia elevaron Sinaloa fueron destruidas mil 464 ramas de fuego las cuales fueron aseguradas en diversos operativos dentro de este armamento se encuentran rifles AR-15 los famosos cuernos de chivo y barret calibre 50 Tamaulipas integrantes de la guardia nacional detuvieron a un hombre y una mujer que transportaban 116 kilos de cristal y 4.5 kilos de heroína en un compartimiento oculto de un vehículo en el que viajaban los hechos ocurrieron sobre la carretera Monterrey-Reinosa Yucatán en el aeropuerto internacional de Mérida fue asegurado un envío que contenía 24 pasterillos que ocultaban droga específicamente opioide el aseguramiento fue posible con la ayuda de un binomio canino y bueno México es el único país que ha ratificado el tratado trilateral de Estados Unidos y Canadá Canadá dice que lo va a ratificar en cuanto lo haga el Congreso de los Estados Unidos pero aquí tenemos un problema grave que me parece que ya estamos además de todo a la mitad del periodo electoral yo creí que íbamos a tener un margen de tiempo un poco más importante pero pues ya los norteamericanos quieren mandar hasta inspectores y cosas que francamente es difícil de aceptar Miguel Ángel Mancera coordinador de los senadores del PRD y también Damián Cepeda que era el coordinador de los senadores del PAN pero ya no nos senador por la república senador de la república a ver vamos a platicar un poquito de este tema realmente lo ven con buenos ojos se va a llegar a aprobar o vamos a tener que regresar a otro periodo de negociación que por ahí veía yo a Moisés Carach que es el líder del cuarto de junto como se le llama a los negociadores empresariales muy molesto con algunas de las cosas porque ya se había llegado a un acuerdo y ahora nos están cambiando las reglas Damián yo lo primero que quiero decir es la importancia que tiene para nosotros el comercio en América del Norte desde que entró el tratado se ha crecido más de cinco veces el comercio en la zona hoy representa para nosotros Estados Unidos particularmente el destino de más del 80% de nuestras exportaciones es una relación importantísima y cerca del 50% de las importaciones eso traduce en millones de empleos entonces es muy importante debo reconocer que es una de las cosas que ha hecho bien este gobierno toma una negociación en el curso respeta digamos equipo negociador y luego el Senado nosotros ratificamos oye ¿fue bueno el T-MEC? pues dentro de las circunstancias sí quizá a lo mejor mejor lo que teníamos antes estos plazos de volver a revisar nos hacen meter cierta incertidumbre pero sin duda es algo positivo entonces lo aprobamos muy bien ahora falta hay quien opina que debimos haber esperado que Estados Unidos lo hiciera tiene pros y contras hoy el que ya esté aprobado permite decir Estados Unidos oye ya se tiene el tema o lo apruebas o no también nos hubiera dado la oportunidad no hacerlo pues de entrar en un esquema de negociación más individualizada lo que hoy está haciendo Estados Unidos es pues encarecer el tema desgraciadamente estas solicitudes de los demócratas que creo que tienen que ver con el tiempo de elección que viene pues sí son invasivas o sea querer que inspectores de Estados Unidos vengan y revisen si se cumplió o no temas laborales bueno a ver en un acuerdo multilateral puedes generar espacios donde estén representados todos los países pero no puedes querer asumirte tú como único país el inspector que dice si sí o si no entonces creo que se va a resolver pero sí hay una tensión innecesaria fruto de la próxima elección que se tiene en Estados Unidos ¿coincides Miguel que sí se vaya a resolver? yo creo que se debe resolver creo que se debe resolver simplemente que estamos con un jugador pues que tiene más fichas con un jugador que tiene el control y que está marcando sus tiempos y sus tiempos son para tener el mayor provecho también esta nueva negociación paralela que se vale la negociación paralela simple y sencillamente nos coloca ayer lo comentaba el canciller en una posición distinta con la aprobación previa del tratado aunque también se discute que pudiera haber sido apresurada en un escenario en donde ahora lo que revisa son negociaciones paralelas no todo el tratado todo lo demás ya está ahora se está hablando de cuestiones laborales de cuestiones de medio ambiente me parece que México no tiene claro todavía el rumbo en materia de medio ambiente tiene que poner mucho más atención y esto que se está planteando no sólo en la parte de las de las revisiones de las inspecciones sino de las propias del propio mecanismo de implementación porque la implementación de la reforma laboral en la materia de justicia laboral es un tema de gran calado se están destinando mil quinientos millones a mí me parece que es muy poco dice que bueno que va a ser gradual y que va a ser obviamente que es lo que tienen calculado pero simplemente la implementación penal en la ciudad de México costó más de cinco mil millones entonces me parece que en todo el país pensar que la implementación con mil quinientos millones puede avanzar bien va a ser complejo claro el vicepresidente está digo el canciller el vicecanciller está tiene de verdad ánimo de que sí se va a poder aprobar porque además empiezo a ver otros temas que están empezando a abrazar este asunto la discusión en los estados unidos de la definición como grupos terroristas a los cárteres del narco mexicanos y una serie de cuestiones también que pudieron no sé derivar en que el señor donald trump diga no vamos a aprobar esto vamos a meternos de lleno a la lucha política voy a hacer mientras un acuerdo con canadá en algún momento dijo que podía ser una negociación individual con cada uno de los países no podría cambiar esto a mí me parece que un poco retomando la idea del doctor si estamos parados en lugares distintos aunque nos necesitamos mutuamente para nosotros decía ahorita yo es más del 80% del destino de las exportaciones para ellos solo somos el 13% de las importaciones entonces si es una relación asimétrica dicho esto no es la única relación digamos comercial que tenemos entre México y Estados Unidos somos frontera y para Estados Unidos el tema de seguridad es vital de ahí su preocupación ahora que hace el señalamiento de que se va a nombrar o que se está analizando nombrar a las células de crimen organizado terroristas yo en eso tengo una visión un poco distinta que la que el gobierno ha dado primero ni significa eso que ya te van a invadir mañana hay dos leyes en Estados Unidos que les aplican la ley antiterrorista y la ley patriota estas leyes diferencian el nombrar una persona o un grupo de personas a nombrar a un país como un país que ayuda a terroristas en ese caso es cuando estás en riesgo digamos de una invasión en el otro no son medidas más de castigo financiero y que en Estados Unidos a quien les ayude se les cataloga como que están ayudando terroristas pero bueno el segundo tema es que según la ley mexicana el 139 del código penal define el terrorismo en México y claro que algunas de las acciones del crimen organizado son actos terroristas porque la definición tiene que ver con acciones que se lleven a cabo con medios violentos incluyendo las armas que estén hechas para meter terror o temor a una persona grupo de personas o para presionar a un gobierno para hacer algo eso hace el crimen pues claro y la gente colgada en el puente con los letreros a los gobiernos y los incendios entonces digo si hay que atender el tema si sería delicado pero también hay que partir una realidad si hay un problema con el crimen en México ahora esa ley a la que está haciendo referencia Miguel Damián tiene también algunos bemoles o sea es una ley de 1996 en el 2001 también fue reformada pero lo que se autoriza es que no que haya una intervención armada y que te declaren la guerra pero si puede llegar un grupo de gente armada de los Estados Unidos obviamente violando la propia legislación por ejemplo como lo hicieron con Osama Bin Laden en Pakistán agarrarlo matarlo y determinar lo que quieran con el cuerpo ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Damián? si lo pueden hacer yo creo que si lo pueden hacer si es una ley coincido en la que dice Damián con el procedimiento porque incluso en el procedimiento de la ley te dice que una vez que se logra la declaración y que se pasa con los líderes del Congreso entonces viene el congelamiento de los activos o sea se ordena congelar activos a mí me parece un poco déjame decirlo así a lo mejor medio rudo me parece un poco que están simulando ¿por qué? porque ellos saben perfectamente en el informe de la DEA 2018 donde están todas las organizaciones criminales mexicanas en Estados Unidos entonces mi pregunta es ¿por qué no empezamos por allá? allá es donde están allá es donde la propia DEA reconoce que tienen un poderío sobre cualquier otra organización criminal entonces se puede iniciar allá pueden empezar a debilitar allá allí es donde está toda la fuerza lo que hacen aquí se vienen a pelear territorios los dólares vienen de allá pero la fuerza financiera por ventas nada más hay que ver el dominio que tienen en la zona de Chicago el dominio que tienen la zona de Nueva York en la parte también sur y el predominio que tiene el cártel Sinaloa es brutal reconocido por Estados Unidos entonces a ver voy a declarar que tus organizaciones criminales ¿cuáles? las que tienes tú en Estados Unidos pues adelante congélales todos los activos que de hecho estamos pidiendo la limosna que de hecho creo que para allá deja volver a plantear el tema yo en ningún escenario estaría de acuerdo en una invasión a Estados Unidos yo difiero de que de eso se trate eso es lo que estoy diciendo pero no estarías de acuerdo que entraran por ejemplo un grupo de Navy Seals no estoy de acuerdo y creo que lo pueden hacer sin nombrarlos este terrorismo por cierto o sea si en una actividad en esa misma ley te habla de que si en un momento determinado se considera que se está ayudando aunque no lo hayan declarado antes pueden actuar tú no puedes querer definir lo que otro país haga yo lo que te quiero decir es que hay que reconocer lo que está pasando en México y el problema parte del gobierno es autogenerado no se está combatiendo el crimen y a raíz de que no se está combatiendo el crimen de esa percepción Estados Unidos está reaccionando mal yo nunca voy a estar a favor de que tome medidas contra México pero si se tiene que hacer el cargo el gobierno mexicano de que no está combatiendo el crimen y está generando problemas eso uno dos también nos tenemos que hacer cargo que si están cayendo en actos de terror el crimen organizado definido por la ley mexicana olvídate de Estados Unidos o sea ir incendiar un lugar con gente inocente adentro indiscriminado para meterle terror a la población es un acto terrorista prohibirle a las gasolineras cargar gasolina al gobierno es un acto terrorista a ver entonces nomás ese es mi punto de conformidad de lo que estás diciendo si vemos Culiacán y vemos Villa Unión Culiacán fue un error Miguel Culiacán fue un error operativo reconocido o sea Villa Unión así se debió de haber actuado Villa Unión es un tema distinto porque viene una reacción rápida y los toman de salida es que ves dos operaciones distintas y además dos cárteles que no tienen comparación o sea el cártel que opera en Culiacán desde mi punto de vista y de las cifras que hay es el más poderoso que tiene el país el cártel que opera en Villa Unión es un cártel fuerte pero mandó un grupo mandó un grupo del territorio donde opera a un territorio que no es su territorio en el otro caso estaban en su terreno y la operación fue distinta perfectamente cuadrada cuadriculada programada estamos en el primer año que se cumplió el gobierno sin duda alguna el tema de inseguridad está fracasando no está sirviendo la estrategia si es que hay alguna de seguridad en el país que escuchamos decir al presidente que ya no es prioridad combatir el crimen él lo dice no yo ok entonces que la guardia nacional pero la destina a temas migratorios oye pues si está para recuperar la paz ves los decomisos si claro es un muro humano ves los decomisos heroína metanfetamina al 70% abajo marihuana al 50% cocaína al 24% abajo los decomisos si parecería que hay al menos un entendimiento de no agresión que no está dando resultados porque los indicadores nunca ha habido tantos homicidios tantas extorsiones tanto secuestro me parece que eso le está causando mal a México y está causando una mala percepción en el mundo tendría que cambiar la estrategia yo creo que viene un reclamo que todavía no se está dando con tanta fuerza pero que tiene que venir porque la principal causa de muerte en Estados Unidos no es el crimen doloso con arma de fuego la principal causa de muerte hoy en Estados Unidos es por medicamentos controlados esto quiere decir que se está usando algo que se ha venido diciendo ya en estos días que es el fentanilo fentanilo es México lo está mandando a través de medicamentos falsificados en cantidades industriales a Estados Unidos en Nueva York ya es un problema de salud pública entonces ese reclamo si se lo va a poder hacer Estados Unidos a México porque nosotros estamos mandando el fentanilo cuando tú ves la legislación interna en nuestro país lo que yo he llamado narcomedicamentos porque son medicamentos es un analgésico el fentanilo estos narcomedicamentos si lees la ley la pena menor es de tres años no está considerado como delincuencia organizada entonces un grupo criminal que antes se dedicaba al trasiego de heroína o de cocaína se dedica al trasiego del fentanilo como medicamento es mucho más entonces esa reacción si puede venir con mucha fuerza ahora es una relación compleja eso hay que reconocerlo entre México y Estados Unidos creo que se requiere inteligencia profesionalismo y carácter tienes enfrente a una persona que abiertamente te dice en su libro de negociación que él solo respeta cuando hay carácter enfrente no respete ese perfil digamos agachado de no decir nada ante abusos constantes yo creo que hay que estudiar bien a tu contraparte Trump lo digo hay que plantearse bien como México segundo si con mucho diálogo entendiendo la relación asimétrica que tenemos lo que representan para nosotros como destino comercial lo que representamos para ellos como entrada comercial pero buscar el lado positivo para México cuál es el lado positivo para México que es la puerta de entrada más grande que tiene Estados Unidos y eso en términos de seguridad y en términos de otro tipo de relación representa algo muy importante para Estados Unidos entonces nos necesitamos mutuamente vamos entrándole con inteligencia a resolver esta crisis autogenerada hay que leer o releer el oso y el porco espín de Jeffrey Davido para saber cómo nos tenemos que mover pero entonces a ver en el corto plazo yo les pregunto y regreso al tema con el que partimos lo del tema que además de todo eso sí podría ser un factor de mucha inestabilidad económica en nuestro país y yo pese a a sus buenos deseos y a su optimismo yo lo veo muy complicado porque estamos tenemos ahí una Cámara de Diputados que ayer el Comité Judicial acaba de determinar que sí hay razones para enjuiciar al presidente Trump en un juicio político un impeachment y empiezan a moverse nos están ahí jalando la cobija y vienen momentos complicados la política va a complicar esta negociación no tengo ninguna duda se van a destinar y afloja mi pronóstico es que podría ser para febrero quizá que se pudiera ir destrabando nos decían ayer que enero pero yo creo que va a ser difícil que se pueda tener esto listo para enero definitivamente ahora mismo aunque decían también que se abría una ventana yo dudo mucho no sé Damián pero yo dudo mucho que se pueda hasta el próximo año poder tener mucho mayor claridad y poner México también los puntos claros de qué es lo que va por ejemplo en el tema de armas hasta este momento nos han dicho cuál va a ser esa estrategia que vamos a mandar nosotros las matrículas y ya sabemos por dónde pasa donde tienes aquí esta imagen atrás por las aduanas estamos hablando de una y una acción inteligente se ha hecho en el pasado hay particularmente estados que representan mucho electoralmente para los republicanos que tienen una relación comercial fuertísima con México que son aliados naturales en un esquema de negociación inteligente de medidas se ha hecho y ha funcionado pero traes otra presión Damián traes además de todo el problema con China que va a presionar esos mismos estados que son la base republicana sin duda alguna aunque el tema de con China puede representar un beneficio para México otra área de oportunidad la complicación de esa relación te genera a ti un tercer país una oportunidad yo lo que te digo es lo siguiente hay que entrar a esa negociación con carácter con firmeza con inteligencia con profesionalismo si estar abiertos a encontrar digamos soluciones lo hicimos que aquí nadie se espante también con negociaciones estás negociando en el tratado en el T-MEC aceptamos una serie de compromisos laborales justicia laboral por eso se dio la reforma en materia laboral que qué bueno pero la verdad es que presionaron al país para hacerlo pero es algo positivo libertad sindical qué bueno también pero se dio fruto de eso y negociación colectiva entonces así como eso se pueden dar otros temas sí que no impliquen una invasión a soberanía y que no impliquen un daño a nuestras cadenas de producción y el desarrollo económico de nuestro país yo creo que se podemos salir adelante es correcto México no debe de ceder a presiones extra de lo que ya se negoció digo sí a las a las negociaciones colaterales que son indispensables pero no a llegar a un tema pues ya de una invasión técnica también con observadores de cada proceso sindical resulta que si Estados Unidos unilateralmente dice que no se cumplió ya se paró el comercio no espérate porque eso se puede utilizar pues para beneficiar a sus propios productores en perjuicio de México y eso es inaceptable una apuesta al día de hoy gana la reelección Trump o no Miguel yo creo que sí sí madre quiero que no quiero que no pero crees que sí creo que hoy si fueran las elecciones ganara sí yo también desgraciadamente están muy polarizadas las posturas en el mundo y su discurso de odio en muchos casos desgraciadamente tiene oyentes que les llama la atención y eso además yo siempre digo que eso puede complicar la negociación con China porque pues al señor de China no le corre prisa no él no tiene tiempos políticos es el riesgo de las democracias sí es finalmente el resultado de una gerontocracia y tiene 1300 millones de habitantes puede hacerlo sentarse en la muralla de China y hacer lo que se le dé su gana pero bueno Damián como siempre muchas gracias gracias Paco gracias por haber venido el día de hoy vamos a los deportes con el señor Roberto López Olvera gracias Roberto en la conferencia mañanera de este miércoles el titular de la Sedena el general Luis Cresencio Sandoval ahondó en el tema de la destrucción de armas en el país esas armas quedan decomisadas a favor de la Secretaría de la Defensa nacional para dos en dos ámbitos pueden ser destruidas como en este caso o para la utilización lícita todas estas armas todo lo que puso a disposición la fiscalía hacia la Secretaría de la Defensa todo se está destruyendo ninguna la vamos a utilizar van a ser fueron retiradas ya de la circulación ya no van a ser armas que en algún momento puedan llegar a manos de la sociedad o inclusive de jóvenes ya todas estas armas fueron destruidas ahí ustedes pueden observar las fotografías en total el día de ayer fueron 19 mil 317 armas El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo informó que los recursos para emergencias y desastres registraron un recorte presupuestal debido a que el programa de protección civil está sujeto a las mismas reglas de austeridad de todo el gasto gubernamental Pedro Lezama Hernández el joven que sufrió un accidente el pasado 19 de noviembre en Tuxtepec Oaxaca en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue sometido anoche a una cirugía de intestino en el Hospital de La Raza a través de una carta solicitó la intervención del presidente López Obrador para recibir la atención que requiere ante su grave estado de salud la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero calificó como fatal el actuar del juez Federico Mosco en el caso de la muerte de Abril Pérez al reclasificar el delito de tentativa de feminicidio por el de violencia doméstica lo que permitió al agresor su esposo Juan Carlos N recobrar su libertad De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante los primeros meses de la actual gobierno los delitos de alto impacto tuvieron un aumento considerable al cometerse diariamente 99 asesinatos 3 feminicidios 5 secuestros y 24 extorsiones ¿va a llover? no mi amor no va a llover hay sol en la Ciudad de México por la tarde estamos en 26 grados 24 perdón para el día de hoy eso sí hay que salir bien abrigado a esta hora 7 con 58 chamarrita y todo ¿qué te pasa? ¿qué? ¿qué te ríes? bueno yo ayer lavé el coche entonces hay probabilidades de lluviar no va a llover ¿qué cosa? ¿saben qué? renuncio en Mexicali sí sí va a llover lluvia en Mexicali va a haber lluvia y además frío en Mexicali va a llover lluvia de 18 ¿qué tal? lluvia a ver punto aparte así no punto y coma punto aparte lluvia y además frío máximas de 18 ¿y Monterrey? no 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 mantenemos 28 grados cielo por ciento en un lado o sea hoy el juego de Monterrey de Cacha exacto fresco 26 grados por la tarde así ¿y habrá algún día en que hay puede haber frío en todo el país? es posible sí es posible pero para qué quieres frío aquí tienes el invierno diario aquí en Arnia te encanta llega a mitad de diciembre a mitad de este mes empiezan ya a bajar todo esto que está ahorita como tormenta invernal en el norte empieza a descender con aire frío al centro hay que esperar un poquito ¿y en Reykjavik? ¿cómo va a estar? ¿en dónde? en Reykjavik Finlandia ahí yo lo vi y hoy va a ser como templadito ¿qué? sí ¿no? hay un poco de sol por allá ah qué bueno me parece muy bien oiga le recordamos que ya a partir del día lunes ya te escuchas en San Luis ya me escucho en San Luis saludos a San Luis a la una de la tarde en Imagen Radio de toda la República Mexicana de una a tres ahí nos escuchamos nos vemos adiós ya no digas groserías ya no digo ya no ya te veo no lo digo Imagen Noticias con Francisco Sea lunes a viernes 5.50M participa en Imagen Televisión